Bueno, bueno, que viene Invencible Kakuno veinticuatro punto cinco señores, increíble, en cualquier rincón del país o del mundo que cita un radio, oye, el internet, ahí está Kakuno veinticuatro punto cinco, y también está a los foques radio show, saludos, buenas noches. Lugares exóticos para comer, me encanta esa sesión del del canal de YouTube del doctor. Hipócrita, cílico. Un saludo para Eddie Bautista. Eddie Bautista. La mejor cabaña del país, me encanta. Científico de Bautista, tío, me encanta eso. Una cosa importante, señores, estamos en Semana Santa. Paz, paz, súbeme el micrófono. Todo paz, todo armonía. Este es sándwich. Mi contenido no es para gustarte a ti, loco. Yo me imagino que yo me imagino que tenemos un contenido especial en el día de hoy. Y reiterarles que estamos en Semana Santa. Exacto. Vamos a esto. Larga vida para el líder que se encuentra el día de hoy en recuperación. El día de ayer se sometió a una bariática. Vamos a buscar lo que es una bariática. La definición profesional de este procedimiento médico. Dice aquí bariátrica. Dice aquí que la cirugía bariátrica es el conjunto de procedimiento quirúrgico usado para tratar la obesidad. Buscando disminución del peso corporal y como alternativa al tratamiento con otros medios no quirúrgicos. O van a darse unos fritos o es el de Sandy. Él no debió subir. Medio el tómago del líder. Ustedes saben que él iba a hacerlo porque eso va con él. Claro. Lo que ha pasado. Y además me imagino también que fue parte de intercambio. Tenía que publicarlo. El líder no tiene belleza interior porque ese tómago es feo. Pero ven acá de por Dios. El líder. Ahora le hacía falta él realmente. Sí. Claro. Claro. Él tenía problemas de salud ya. No. No. Sí. Estaba teniendo problemas de salud. No. Estaba teniendo problemas de salud compadre. ¿Usted ha hablado con él? Güey. Y tú eres doctor House ahora el de la serie. Pero ¿qué problema de salud tenía? Ya él venía con azúcar. Sí. Azúcar y vaina. Él me explicó y la vista y todo. Ah. Pero estaba malo. Me dice el líder que también y yo y yo en un momento voy a tener que joder con eso cuando viene a ver. Él no es un tipo aplicado con la cuestión del ejercicio y vaina. Entonces es que voy de que él no tenía que hacerlo. Lo que tenía era que centrarse en eso. Dejar de comer todo eso disparate. Organizarse. Entonces afritura. Claro. Y si él no tiene. La fuerza de voluntad para eso. Pero va a seguir igual señores. Nabil. Está bien. Dale. Sí. Nabil. Si a eso vamos todo el mundo debe hacer ejercicio. ¿Cuándo tú fuiste la última vez que fuiste al gimnasio? Ya Nabil. Entonces él buscó la vía más fácil. El buscó la vía más fácil de tener salud papi. Ahora lo importante no es nada más que se lo haga. Pero. Es que se mantenga. Y ahí es que vamos. Porque si él se quita un pedazo del estómago con una cirugía tan riesgosa como la bariátrica ya él no puede seguir comiendo lo mismo. Pasa algo mames. Pasa algo. Y eso de mami. Es muy posible. Tú sabes ya sabes que yo la adoro. Es muy posible que esta cirugía como le pasa a mucha gente lo anime a él entonces a ponerse ya para su gimnasio, su ejercicio y comer saludable porque se va a ver mejor. Ahora va 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 el líder a aguantar la tentación de la fritura. Es que no. No importa ya. Es que ya ahora él se come una patica y se llena. Si eso eso va a pasar. Y aquí en adelante se come dos fritos y una patica y se llenó. Si le caen mal los regurgitos. O sea que automáticamente el cuerpo lo lo bota. Pero mira esta esta cirugía este procedimiento conlleva a quitarte una parte del estómago. Sí. Eso hace para que entiendan un poco nuestros amigos que con poca comida él se llene. Pero cuando hablamos poca comida es el medio guineíto. Que come como un niño. Que come como un niño. Como un niño de tres años. Con un cuerpo tan grande para un estómago tan pequeño lo que hace que inmediatamente tú empiezas a perder peso. Ahora yo entiendo que si el estómago vino con una medida tú quitarte parte del estómago no es algo favorable. Dicen dicen también yo he escuchado que que uno uno agranda el el estómago a la medida de la comida. Va cogiendo después. No sé si tú me entiendes. Él va cogiendo después. El estómago va cogiendo. Es un músculo que crece. O sea él va cogiendo. Se va adaptando. Claro él no puede tener ese tamaño y después va 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 creciendo dependiendo de lo que tú le estás llamando. Entonces al principio obviamente va a ser difícil. Y la doctora que operó al líder hace la cara porque también necesitábamos que él. Una bariátrica. Si a eso va. A reducir la figura. Si a eso va. Entonces sería completo. La operación entero. De pie a cabeza. Él no ha mantenido problemas. La cara y el cuerpo entero. La cabeza y el cuerpo que tiene el líder. Eso es el problema. Eso no hay que arreglar la cabeza y el cuerpo. Eso es fácil. Pero mira la cara le va a cambiar un poco porque la papada cuando baja esas 30 40 libras se le va. Se va a aparecer a Brooklyn. Al mes. Ya tú sabes. Y viene. Entonces con esta esta reducción automáticamente viene ya lo que la adelgaza. ¿Verdad que sí? Claro. De mañana mismo. Y entonces la papada aquí no 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 se queda. Se recoge. Se recoge. Se recoge. Lo bueno es que él no es obeso mórbido. No. El líder no estaba obeso mórbido. O sea. Estaba pasado de peso pero no mórbido. O sea que lo que él va a bajar 30 40 50 libras le va a quedar chévere. Jessica él ni siquiera estaba sobrepeso. Él ni siquiera estaba sobrepeso. La realidad es que no tenía el peso suficiente tanto para esa cirugía. Pero puede ser por la pre-diabetes. Ahí sí es importante y por la pérdida de visión. Porque se ha implementado ahora que muchas personas se están haciendo esto. Aunque no tenga sobrepeso. Solamente. Solamente le ha recomendado a la persona con sobrepeso. Pero algo ya tú sabes. Es orbitante. Él es grandísimo. Yo creo que el líder no estaba para eso. Bueno. Pero claro. Para mí sí. Si es por cuestiones de salud. Pero yo estoy de acuerdo. El líder ya estaba. El líder se hace la cara no ayuda. Nos dijo aquel líder que él estaba que ya él no podía ver bien. Le estaba dando problemas de la vista por el azúcar. Mareo. Estaba viendo la fuerza que son problemas de el azúcar. Diabetes. Y todo el mundo sabe que los problemas de diabetes son terribles. Son fatales. El diabetes te come la vida. Y que no se le para uno de la mano. Es verdad. Cuando es muy crónica la diabetes. Atiéndanos. Hay que mochar a tu lado. Un pie. Una vaina. Dios libre. Dios libre. Entonces. La vía más rápida era esa porque ya él estaba empezando a sentir que le estaba afectando demasiado. Entonces la vía más rápido. Una bariástica. Vamos a darle. ¡Pum! Algún. Ahora. Algún cirujano duro que le haga la cara al líder. ¿Qué? ¿Qué otro lo haría? El líder rápidamente. El líder bebe mucho, mucho alcohol. Aparte de la mamá Juana. No sé. Eso también influye mucho. Sí. El alcohol. También. Él tiene que bajar el alcohol. Yo siempre lo digo. Hay que ver qué pasa. Si él se somete a esa dieta. Si el líder quiere llegar a los cincuenta y cinco. Si el líder quiere llegar a los cincuenta y cinco. Tiene que bajar el alcohol. Yo lo hubiera. Yo lo hubiera. Yo lo hubiera recomendado al líder. Que se me hubiera metido en un proyecto de eso. Espérate que tú eres el que más sabe. Déjame hablar. Tú eres nutricionista. Déjame hablar. Un cambio, pero no así. Yo estoy de acuerdo con David. Oye, ¿quién está hablando? ¿Una barriga del diablo? Caminar, caminar. No, pero el líder no tiene disciplina en eso. Yo no estoy sobrepeso. Yo me meto una cruz blanca y ya yo mañana vengo plano. Aplique eso para ti. Ya. Hay que yo le dije a él, no te haga nada de eso, muere este líder. Oh. No, no. Tampoco así. Yo lo libre, yo lo libre. Por Dios. Tú le hubiera pagado la vaina. No, digo, cumple el ciclo de la naturaleza, mano. Ah, no, ahí estamos de acuerdo. No, yo no. Ah, sí, crece. ¿Eh? Sí, cumple el ciclo. Cieta. No, no, no. Cumple el ciclo, no, porque si él pudiera extender su vida con calidad, no es lo mismo que llegar diabético a los cuarenta. Es un lío. No, es lo mismo. No, es un punto, es que una silla rueda de una vaina. A los cincuenta. A los cincuenta. Sí, tiene cuarenta y cinco el líder ya. Por IFAI. Con más razón. Por los dos más. Yo vi la cédula. ¿Cuarenta y siete? Sí, por los dos más. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver el modelo, modelo. Es bueno que el líder sepa, esto es serio. Que a la diabetes es difícil escaparsele. Sí. Tiene que caerle arriba a eso. Sí. Y tiene que cambiar la dieta. A la comedera de grasa, a la bebedera de refresco, comedera de dulce. Larina, larina. Tiene que caer arriba a eso, adaptarse a comelo, brócoli, la vaina, porque cualquier rato de todo una vaina, y vemos al líder una cierre de los líderes. Con esa grasa que él tenía, es que usted más que te interrumpa, con esa grasa que él tenía, él aguantaba una gripe y todo, pero ahora cuando se ponga flaco, no poniendo ni gripe, le puede dar. Hay que guardarlo de peluña, de diablo. Usted, usted, sí, sí, mira, ustedes saben. El último de peluña que dice. Mira, doctor, tú sabes que el líder, lo que hace el líder es un show, ¿verdad que sí? Claro. Y la gracia que tiene el líder cuando hace su show, y su mueca, su gesto, y todo esto, eso es parte también de su rostro. Esa parte de lo gracioso que él es. Claro, entonces, una pregunta, al tomar quizá una dieta, o al quizás adelgazar el líder. No le restaría esto a él, sus articulaciones, en el momento de hacer quizás cualquier tipo de show, como lo hace. Ejemplo, estamos hablando de personas que han hecho la bariátrica de famosos, estamos hablando de Luis Germán. Luis Germán, por ejemplo. Que tú crees que perdió feeling. El mismo también, el gordo masa también, cuando perdió, perdió cierta. Enrique. Atributos, dirán ustedes. No, cierta chispa. Mira, se lo hizo Yeliza Lora. Yeliza. Brasa, mi amigo, compositor, cantante, duro, brasa. ¿Quién más? Eh, eh, este pana, eh, 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 el duro, que imitador, ¿cómo es? Imita. Juan Carlos Pichardo. Ah, Juan Carlos. Y mira, a Juan Carlos, Juan Carlos siguió al pie de la letra. Lo que había que hacer luego de, porque luego de la bariátrica, hay un procedimiento grande. Sí. Y difícil. Y la dieta. ¿Y sabes qué pasó con Juan Carlos? Juan Carlos es uno de esos, que se hizo la bariátrica, y no se ve con mayor edad. Que es lo que le pasa mucho. Y además, que no se ve desgastado. Desgastado. Mira, porque tienes que alimentarte, obviamente que tu cuerpo, toda la grasa que tiene, la saque, pero que entre proteína, para que tu piel se ponga chula. Y además, mucha gente pierde el cabello. Sí. Eres hombre, y la piel se pone. Oye, hay gente que se ha hecho esa bariátrica y adelgaza, y tú lo ves, y tú crees que tienen catorce años de más. Sí, sí, sí. Es mentira. Esperemos en Dios que, que no vaya a perder un par de cosas el líder ahora, ¿verdad? Yo creo que va a quedar más chévere, lo que tiene que hacer es un chiste de disciplina. Ponerse palo de él. Sí, un chiste de disciplina. El líder tiene que saber que se está enfrentando a, a una enfermedad que es, eh, tú dices ahorita una palabra. No, fatal, letal. Fatal, letal. Y que es evolutiva, es una enfermedad que no, no le mandan ni una pirina. Pero me preocupa la dieta con el líder, ¿eh? Me preocupa su dieta, porque es que come y bebe. Mira. Y durante tres meses tú sabes que es líquido, ¿verdad? Sí, pero ya. Aquí hay un post del, del, del 2011. ¿Verdad? Ajá, del, del 2011. De la persona que se habían hecho la bariátrica. Ahí está Brenda Sánchez, está Luz García. Ah, mira, Brenda. ¿Verdad? Enrique Crespo, Juan Estrella, Yana Tabárez. Un sin número de personas que se hicieron. Sí, chévere. Eh, Mesías lanzó su primer dembow hace cuatro días. Ya por el nombre te la bebiste, en colaboración con Buloba, como psicólogo. Un video, eh, VIP Room. Ajá. Tremenda discoteca, me encanta. Fui a, estuve en la, en el destraje de cámara de este video. Ajá. También grabaron un barrio, bien bonito. Número 27, en Tendencias. Y Mesías debió hacer eso hace mucho. El crossover, el par de dembow. Sí, hace el par de dembow. Que, eh, no sé usted, a mí me encanta Mesías en reggaetón. Para mí esa, ese es su fuerte. Reggaetón. Reggaetón. La imagen del, la imagen del tan limpia, tan bonita. Ajá. Pega. Ya lo de Dios. No, 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 no. Pasó algo, pasó algo, pasó algo. Yo contigo no la asimilaron, no la asimilaron, porque todo el mundo, la pegada real de Mesías, tú sabes que fue contra calle. Sí, no, por Dios. Tú sabes que la, la pegada fuerte de Mesías fue contra calle. Él quería hacer crossover para los reggaetóncitos bonitos, y en verdad el público no la asimilaró. Pero oye lo que pasa, por lo general, el que hace trap, acoge al hombre. Mesías se metió con trap y acogió a las mujeres. Sí, sí. Entonces, por eso yo entiendo que él pega mucho más con reggaetón, porque el público de él es más femenino que más que masculino. Y en reggaetón, uf, mira como yo me pongo hablando de eso. En reggaetón él parece un artista colombiano. Mira, te voy a decir algo que a lo mejor mucha gente no lo sabe. Mesías tiene una voz, no solamente para cantar género urbano en cualquiera que sea la liga. El tipo tiene una voz impresionante. O sea, te estoy hablando, te voy a dar un ejemplo paréntesis que no tiene nada que ver. La gente habla de Amara. Pero la voz de Sajeva es espectacular. La voz de Marta Heredia. O sea, voz, el metal de voz. La voz que tiene Mesías es dura, loco. Es dura. Aparte que él es para mí, es súper completo. O sea, él canta, compone, me gusta todo su género. Eso que él hizo rompió. Me gustó Mesías en Dembow. Ya por nombre te la bebiste. Es disponible en alofokemusic.nlofokeplay. LR, la ley del rap, anunció su nuevo álbum. LR está bien. Otros artistas así independientes, que no tienen un baqueo, que no tienen una plataforma de un equipo de trabajo grande, ¿verdad? De la gente que se mueve. Él, en vez de estar quejándose, de que me están bloqueando, de que no hay oportunidades. Sigue trabajando. Él hace sus propios conciertos. Él hace su álbum. Lleva ahora por nombre El Renacimiento. Tiene catorce canciones con cinco videos. Hay un par de artistas dominicanos que están apoyando a LR. Y eso tienen que hacer los otros artistas que todavía no tienen la oportunidad. A ver ese álbum. Se le mete una canción o dos y cambia el panorama. Así es. Un repertorio gigantesco. ¿Tú sabes quién no se pega? Ni muerto, ni muerto. El que no trabaja. Es verdad. No, pero hay que ver también, porque el problema de LR ha sido que él trabaja y se quita. Él es intermitente trabajando. Es así un problema de él. También. Que en un momento se enamoró, que en otro momento la universidad, que en otro momento que es una vaina personal, que en otro momento se dedicó más gimnasio. Él es muy emocional. Esto tiene que ser una vaina constante. Esto es seguido. Sin bajarle. No, claro. No hay una fecha exacta del álbum El Renacimiento. Estamos esperando la fecha exacta de este álbum. Así que nada, hoy un súper contenido. Estamos aquí a los Focas Radio. Saludos al líder. Saludos a Mesías. Saludos a LR. En breve. Y los Chels of Focas. Y está el Focas Radio Show. Vamos ya.